Así es, Paola, han salido videos que comprometen más la situación del alcalde Renan Espinosa. Hoy por la mañana, vecinos realizaron un plantón al frente de la municipalidad de Puente Piedra para pedir la vacancia del alcalde. Precisamente nosotros estamos con Carlos Farfán, es un vecino, pero no solamente vecino, sino también es un veedor del peaje de Puente Piedra, quien llegó 30 minutos después de este accidente ocurrido el viernes. El pedido es puntual, ¿no? Primero la medida administrativa, que es la vacancia contra el alcalde Renan Espinosa. Buenas tardes. En realidad estamos indignados, molestos, por el actuar de este sinvergüenza, Renan Espinosa, alcalde de Puente Piedra, y pedimos dos cosas puntuales. Primero, con los regidores que se pongan los pantalones, que ya convoquen a la vacancia, o los ciudadanos lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque una autoridad que maneja o permite que alguien maneje borracho, primero de mayo, atente contra un bien privado, un peaje, el carro se voltea, se dan a la fuga, como se han visto en los videos, con presencia y compañía de féminas que también en la municipalidad, luego se van al hospital, no van al hospital, ahí a medio camino los agarran los serenazgos con la fémina, al alcalde los sacan para otro vehículo, para que no vaya a pasar lo que pide la ley de los agitílicos. Todo esto, amigo, convoca a una revocatoria, porque no puede ser un alcalde una persona que no cumpla la ley. Nosotros como ciudadanos, los que tenemos brevete de licencia, muy bien sabemos que no se maneja borracho, y menos permitir que una persona ebria maneje un vehículo, y menos sin brevete. Ahora, Paula, nosotros hemos buscado más temprano al alcalde, tanto en su vivienda como en la municipalidad de Puente Piedra, y solo muestran hermetismo. Recordemos que él ha sido citado el viernes, mejor dicho, el día del accidente, pero no ha ocurrido a la citación policial. ¿No? El alcalde continúa, digamos, sin dar la cara tanto a la prensa como a la policía. Mira, a la prensa, bueno, pero a la policía, que es una autoridad, no dar la cara tanto en Florencia, ¿es por qué? Porque sabe que le van a encontrar en la sangre seguramente alcohol. Porque si él fuera un alcalde, está sano, no tiene nada, ¿por qué te esconden, Renan? ¿Por qué vas a un TikTok? Acá hay una obra, mira, no tengo nada. No, señor, Renan, da la cara. Usted siempre se ha jactado de ser un hombre valiente, digno. Usted es un hombre limpio, puro. No, señor, usted tiene denuncias penales en la fiscalía. Y lamentablemente, pues, el pueblo aún así le da la oportunidad. Dios te ha bendecido para que no pase nada ese día. Y ahora mira lo que hace. No das la cara a la prensa ni mucho menos a la autoridad. Sí, Paula, te escuchamos, Paula. Y precisamente el alcalde lo hemos visto solo a través de sus redes sociales, de estos videos de TikTok que él mismo ha publicado y ha señalado que él continúa con su labor como alcalde, acudiendo a los diferentes puntos del distrito. Allí los vecinos no le han dicho absolutamente nada, no han pedido su revocatoria, no han pedido que dé explicaciones, sobre todo a los de Puente Piedra. Los vecinos no se han mostrado a favor de esta revocatoria. Lo que pasa es que los vecinos tienen miedo. Yo entiendo, los dirigentes, muchas veces, los ciudadanos, miedo, ¿por qué? Porque saben que el alcalde Renan es vengativo. Él es un hombre muy pedante, ¿no? Yoísta, ¿no? A veces malicioso, donde la gente tiene miedo. Pero al alcalde les digo, ¿por qué miedo? Miedo a Dios, nada más. El que está con la ley no hace nada malo, no tiene por qué tener miedo. Yo le pido a la fiscalía que tenga todas las evidencias como las hay y a un juez que tome ya la medida, porque no puede ser. Si no, mañana más tarde, pues yo agarro con mi brevete, agarro mi carro, manejo borracho, humbo todo lo que puedo y a mí no me digan nada. ¿Por qué? Porque lamentablemente así va a funcionar. No estamos en los 90, estamos ya en el 2024, donde las leyes son más claras. Y si él como funcionario no da la cara es porque algo esconde. Eso es lo que la población indigna. La gente está indignada, amigo. Que no dé la cara, no, pero está indignada. Y los entendemos, ¿ah, Renato? El accidente ocurrió el 1 de diciembre. Perdón, el 1 de mayo, perdón. El 1 de mayo ocurrió... Correcto, justo el día del trabajador. Y pasando 5 días, día del trabajador, así es. Ya pasando 5 días, 6 días, y el alcalde sigue sin dar la cara. Nosotros hemos ido a su vivienda, hemos consultado con vecinos y desde el accidente no lo ven, Paola. Y entendemos a que todos los vecinos de Puente Piedra estén indignados por esta situación. Todos nos indignamos porque supuestamente él es un funcionario público. Es un alcalde de un distrito que debe dar el ejemplo. Y estas imágenes son más que claras. Hemos visto el aparatoso accidente que ha protagonizado. Las imágenes posteriores, cuando este vehículo de serenazgo intercepta ese camión de ambulancia, esa ambulancia, perdón. De pronto aparecen esas mujeres que no sabemos si trabajan en la municipalidad o para quienes trabajan, ingresan a la ambulancia, se suben, se bajan. El alcalde sale ahí corriendo, escondido. Se lo llevan en esa movilidad que pertenece a la municipalidad. Y posteriormente vemos a uno de los serenos trompeándose con la policía. Una situación que no tiene excusa de verdad por ningún lado. Y mientras tanto ya pasaron cinco días y el alcalde continúa desaparecido. Nunca apareció a la comisaría para brindar su declaración. Allí estuvimos desde muy temprano esperando su llegada porque en un primer momento se le había citado a las 12. Luego cambiaron la citación para las 2. No llegó. Estuvimos 2, 3, 4, 5 de la tarde, 6 de la tarde. Nunca llegó el alcalde. Nunca llegó a brindar su manifestación de lo que había sucedido ese día. Y después publicó una fotografía, medio burlándose de los medios, enseñando que sólo tenía una pequeña herida en el rodillo. Para los que les gusta el morbo todavía tituló la fotografía. Pero aquí él está realmente metido en una situación bien grave. Y parece que no solamente se le viene todo el proceso penal que va a tener que enfrentar, sino, según también por lo que estamos escuchando de los propios vecinos, una próxima vacancia. Vamos a estar al tanto de lo que sucede con el alcalde de Puente Piedra.